En realidad, bueno, es un poco así porque pienso que uno sin darse cuenta con la realidad nos seguimos quedando en casa, entonces tenemos que tratar de matar el tiempo. Así que, bueno, sí, por supuesto que a raíz de todo eso estoy trabajando más en eso, ¿sí? Seguro, seguro. Y esta es una última obra, contanos un poco qué características tiene. Bueno, esto es un toro toreando. Podrán apreciar la posición del toro. Bueno, es una cosa que me quedó un poco porque cuando estuve paseando en Europa, en un hotel en Madrid, en la entrada, había un toro que es la misma fachada que hice. Lo más que estaba todo era de cemento y tenía todo espejitos cuadrados pegados y las luces le daban y era una cosa divina. Pero me quedó eso y dije, bueno, por ahí cuando quiero empezar otra obra, hay cosas que me traen recuerdo, entonces me inclinó en hacer lo que me gusta, lo que me quedó de tiempo atrás o así. Seguro. Y bueno, lo intentamos y gracias a Dios salió otra vez. Esto sigue siendo, es la tercera obra de arte geométrico. Bueno, esta vez realmente se me complicó muchísimo que ya no sabía si seguirlo o qué porque resulta que a raíz de lo que hago tengo gente conocida en otras partes y me mandaron por internet el plano. Bueno, pero ¿qué pasó? Que yo corté todos los pedazos y todo el queso requerió mucho tiempo. En este caso son 98 partes y bueno, cuando lo empecé a armar tuve muchísimos problemas. Muchísimos problemas que de acuerdo a los números que pusieron ellos y todo eso, había muchas cosas equivocadas. Y bueno, creo que me sirvió porque a raíz de eso tuve que hacer muchas partes nuevas yo a mi manera. Siempre conservando la figura, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todavía decía, si me hubiese ocurrido con la primera obra quizás me hubiese seguido. Bueno, pero, y bueno, a raíz de que tenía la obra hecha y uno le empieza a conocer la mano y creo que es como me dijo Juan Carlos cuando hice la primera, Juan Carlos en la primera y me dijo le vas a agarrar la mano que no vas a necesitar más plano porque una vez que sabes cómo colocar las partes sin perder la figura y bueno, creo que esta vez a raíz de eso me tocó hacerlo bastante. ¿Y qué dimensiones tiene? Porque es más grande que los anteriores. Sí, por supuesto, eso tiene casi un metro cincuenta, uno cuarenta y ocho de largo y tiene cero no veinticinco de alto por cincuenta y dos de alto. Sí, ese es otro problema que, bueno, estar trabajando en una pieza grande así, tener que girarla, dar una vuelta, tanto como para soldar como para después dar en la terminación y bueno, lógico, es más complicado, pero como lo digo siempre, cuando uno hace algo no quiere la próxima más fácil, la quiere más difícil. Se va complejizando todo, lo va haciendo más difícil. Exactamente. Y en este mico arte geométrico, ¿la idea es hacer solo animales o después es ir incursionando a lo mejor en otro tipo de objetos? No, hay de todo, no es nomás animales, hay aves, hay personajes, no, ese es el problema que después queremos hacer todo, y queremos seguir y bueno, como siempre digo, mientras que podemos seguir, vamos a seguir. Seguro. ¿Cuántas horas de trabajo en esta obra? No, en esta raíz de, como te comenté antes, de que estoy más horas, esto de un mes y diez días de que llegaron, de que tuve los planos a raíz de todos los problemas que te comenté, logré hacerlo. Pero bueno, más seguido las horas de trabajo, entonces bueno, lógico, se nota, porque por ahí en una hora cuando vos dos o tres días dejás para la obra y bueno, lógico, se nota. Y bueno, y otro poco que, muy ansioso en vez de la obra terminada, entonces también eso me ha podido hacerlo. Seguro. Vemos que después la obra se sube a las redes sociales, a Facebook, y gente de todos lados, inclusive gente que era de San Carlos y que vive en otros lugares, comenta, felicita, de otros, bueno, provincias, países, entonces eso es gratificante, ¿no?, para el artista o no. No, sí. Por supuesto, yo siempre digo que la gente es lo que le da la fuerza a uno para seguir. Terminamos siendo como los chicos cuando le regalás algo y se pone contento. Bueno, aparte te digo, en este caso, en este caso superó el perro y la pantera, porque en dos días que está, incluso yo estoy en un grupo que es, todos de gente que, el grupo se llama El arte de modelar el metal, y bueno, yo lo puse ayer y, no, anoche ya tenía 470 veces que lo vieron y las cosas que escribieron como 140, que todavía le comenté a mi hija porque ella me pregunta, y más lo de acá de San Carlos, ¿viste?, de acá de la zona, o sea, en el Facebook mío, o sea, que, incluso de muchos países, y bueno, por ahí hay mucha gente que te piden si le podés explicar cómo lo hacés, qué espesor de chapa usás, cómo soldás, y bueno, yo prefiero hacer una obra nueva que no escribir, porque si yo tengo que escribir, la computadora la entiendo bastante, entonces si tengo que escribir dos frases, tengo que, pierdo más que de la pantalla. Haciendo la obra. Más de uno quizás no le gusta porque no le contesto, pero una que son muchos, y yo le quiero contestar a todos, y bueno, sí, incluso me invitaron en algunos lugares a exponer, pero claro, con todo este problema que estamos pasando, es difícil. Sí, por el momento no. Estamos esperando que devolver a la normalidad para poder seguir presentando. Seguro. Como siempre, Mico, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes una vez más, porque cada vez que hago algo, están acá para poder difundirlo, así que bueno. Ustedes también colaboraron desde mis comienzos tanto para poder mostrarle a toda la gente esto, así que nuevamente, gracias.